Prohibir los bailes con movimientos sensuales eróticos, como el reggaetón, que contienen gran cantidad de incitación sexual a través de sus letras y bailes dentro de los festivales y eventos escolares, y por qué se pone en riesgo a los jóvenes adolescentes considera una iniciativa de decreto que presentó la diputada de Morena en Tabasco, Cristina Guzmán Fuentes. A cambio plantea que los bailables, eventos y desfiles artísticos, típicos culturales y deportivos se realicen con trajes alusivos y música representativa de Tabasco y México, con la finalidad de conservar la identidad. De tal forma, propone que se adicione el artículo 17, bis del capítulo 2 de los deberes y atribuciones de las autoridades educativas, del título primero del sistema educativo estatal. De la ley de educación del estado de Tabasco. Por ejemplo, el reggaetón, es un ritmo que se ha posicionado en el gusto de niños y adultos, pero es un género que atrae un sinfín de críticas e inconformidades, esto, debido a que según especialistas contienen gran cantidad de incitación sexual a través de sus letras y bailes. Para los especialistas quienes se ven más atraído por este tipo de música son precisamente los adolescentes, ya que es una etapa de reforzamiento, de crecimiento del ser humano, lo que define nuestra personalidad y la identidad, explicó, añadió que es por ello La importancia de proponer esta iniciativa, ya que como servidores públicos tienen que ir marcando un precedente de lo que quieren para sus niños y adolescentes, reforzar los valores sociales, pero regularlo desde el ámbito educativo. Lee más de él. Heraldo de Tabasco hasta 12 años de prisión a ladrones de productos acuícolas se sumarán 100 negocios a la Heraldo de Tabasco hasta 12 años de prisión a ladrones de productos acuícolas se sumarán 100 negocios a la